Buenas, soy Javier Arceney, vuestro tutor del curso completo de Arduino impartido desde ardugeed.es. Hoy os traigo una nueva review. A partir de ahora voy a empezar a subir algunas reviews de diferentes placas que he adquirido recientemente y que considero que es bastante saludable subir este tipo de reviews para saber si es conveniente comprarla para un proyecto en concreto o no. Desde que subí el primer vídeo de ardugeed donde explicaba las diferentes placas ha habido una evolución brutal por parte de Arduino. Y yo creo que somos, por así decirlo, los niños beneficiados ante la separación de unos padres que tanto unos como otros nos llenan de regalos. En concreto estas navidades, tanto arduino.org como arduino.cc, que son los padres arduinos, por así decirlo, sacaron cada uno de ellos, bueno, cada uno de ellos sigue desarrollando sus productos como es normal, pero digamos que sacaron también un concurso cada uno de ellos en los cuales, bueno, pues yo en el blog os puse para que participaseis y en concreto en el de arduino.org gané una de las placas, ¿vale? Es esta que tenemos aquí, ya la he abierto, pero todavía no la he usado. Simplemente la he abierto para ver cómo es y hasta ahora no he tenido tiempo para abrirla. No deja de ser, al fin y al cabo, que estas dos placas, que es un arduino 1 normal y corriente, con un módulo Wi-Fi SP82. No deja de ser más que estas dos cosas, que esto, bueno, cuesta 20 euros y esto cuesta 3 euros aproximadamente de importación de China. Y bueno, pues, podemos conseguir también esta placa por unos 5 euros en importación de China, o sea que por 8 euros podríamos tener algo similar a esto. Pero bueno, vamos a ver para que veáis lo que trae. La verdad es que me venía con una carta que me decía, bueno, pues que enhorabuena por haber participado, por haber ganado la placa y que, bueno, supuestamente tendría que haber subido una foto hace bastante tiempo de mí con esta placa, ¿no? La foto mía con esta placa. Y bueno, pues la voy a subir pronto, ¿no? Entonces, bueno, decir que te viene con una especie de carcasa para que, bueno, pues no hagamos estos circuitos con los contactos de abajo, ¿vale? Eh, viene también, bueno, pues lo bueno que es, que viene con una antenita, ¿no? Que viene aquí, que se ve, que es verdecilla, chiquitita. Y en general, bueno, también viene para poner una antena externa, si queremos poner una antena externa. O sea que en general esta es bastante mejor que la propia placa esta, que, bueno, que tiene esta antena de aquí arriba, que es un poco mala ser una antena PCB. Y bueno, pues, aunque funcione bien, pues creo que a lo mejor esta placa nos puede dar un poco más de esa versatilidad, ¿vale? Así que, bueno, pues, de alguna forma lo he comido por los servidos. Y bueno, pues, la verdad es que se ve bastante bonita, muchos componentes, ninguno por detrás, como viene siendo bueno también como esta, ¿no? Que tampoco tiene ninguno por detrás. Y eso, que lo único así de novedoso es que te viene con esto. Y bueno, pues, vamos al ordenador, lo vamos a probar y a ver qué conseguimos, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en el ordenador y lo primero que he notado, una manera de enchufar la placa, es que como era de esperar no me van a instalar los drivers. La razón es que estoy utilizando como versión instalable el arduino.cc y si instalo la versión de arduino.org, pues, digamos que borraría lo de arduino.cc. Y como quiero tener ambas instalaciones, lo que he hecho ha sido descargarme la versión en la que no hace falta un instalador, de tal forma que puedo tener las dos versiones de arduino. Bueno, ello conlleva que he enchufado la placa y no me he instalado los drivers. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues simplemente abrimos mi PC, mi sistema, le damos botón derecho propiedades y no aparece esta plaquita, ¿vale? Simplemente nos vamos a administrador de dispositivos y nos aparece esta otra ventana. Donde, bueno, pues ya podemos cerrar la anterior y simplemente pues vamos aquí a actualizar software del controlador. Le decimos que lo vamos a buscar nosotros y vamos a examinar a ver dónde tenemos, digamos, el software de, bueno, la carpeta donde tenemos arduino.cc. Para ello, bueno, pues en este caso yo lo tengo, porque lo he metido yo, no porque lo haya instalado, en archivos de programa. Por ello, me voy a mi equipo, a C, y nos vamos a archivos de programa, x86, porque lo he metido yo aquí, arduino.org y drivers. Pulsamos aceptar, siguiente, y debería de instalarse. Me aparece algo tal que así, le digo que a instalar y ya con esto pues se debería de instalar. Cuando adquiramos placas del hardware pues de arduino.org o de arduino.cc, pese que sea la misma placa, van a venir con un firmware diferente, por lo que es posible que nos encontremos problemas. No obstante, una vez que esté instalado el firmware, podemos utilizarla tanto en una como en otra. En este caso, bueno, pues ya tengo el firmware de arduino uno wifi, que ya vemos aquí, que ya pues está puesta. Aquí pues cuando abrimos herramientas para elegir la placa o el puerto, ves que ya nos dice el puerto 5, que es el arduino wifi. Y bueno pues elegimos arduino uno wifi. He hecho una breve pausa para buscar información acerca de cómo programar este arduino, ¿vale? Lo primero que me encuentro es que casi todos los ejemplos que hay son para hacer un servidor. Pero no un servidor conectado a nuestro router, sino un servidor que haga las veces de host wifi, donde tú te conectas a ese host y a partir de ahí envía datos. Es el primer fallo que encuentro en el que, bueno, no tenemos información de cómo conectarnos a un router. Entonces, no tenemos información de cómo conectarnos a un web service. No podemos hacer un web client. No, tenemos que hacer directamente un web service porque es lo único que nos ofrece. Y desde luego, no conectado a nuestro wifi, sino que nosotros nos conectemos a la wifi del arduino. Es decir, está muy capado en ese aspecto. Y digo, bueno, de esta forma voy a mirar a ver qué nos ofrece la librería de arduino wifi. Me voy aquí a learning preference y me encuentro que cuando le doy a libraries y busco wifi, me encuentro solamente dos opciones. Que son la de la shell wifi con la que tendría a comparar el funcionamiento de esta placa. No solamente me encuentro con que no está esto, sino que cuando me voy a un editor de texto, me doy cuenta de que no está comentado. El hecho de irte con un editor de texto, ya dice que la gente que no sepa de programación, de tener una buena fase de programación, que sepa programación orientada a objetos, ya puede tirar la placa. El hecho de no estar comentado, que es lo segundo que nos encontramos, me dice que gente que sepa un poco de programación, ya puede tirar la placa. O eso, o ponerse a piñón. Y la gente que sabe mucho de programación y tiene fuertes conocimientos, le va a dedicar mucho tiempo. Es decir, va a ser más cómodo ponerte con la placa de arduino y el módulo SP82 por separado, que ponerte a utilizar esta placa por tu cuenta. De hecho, digo, bueno, voy a ir al foro. Me voy al foro de arduino y me encuentro 20.000 posts acerca del arduino wifi. En todos ellos terminan utilizando arduino wifi con comandos AT. Es decir, si no sabes de comandos AT, o sea, si sabes de programación pero no sabes de comandos AT, también puedes tirar la placa. Es decir, perdemos toda la ventaja que da el hecho de utilizar una placa original de arduino. Generalmente cuando usas una placa original de arduino, piensas que te lo van a dar todo hecho. O sea, cuando alguien se compra una placa de arduino, y esto se lo digo a los creadores, cuando alguien se compra una placa de arduino, quiere tenerlo todo para que cuando le llegue pueda programarlo de una forma rápida o sin tener conocimientos. Si a mí me llega una placa y yo quiero hacer un proyecto lo más rápido posible, esta placa no me vale. Y si yo no tuviera conocimientos de electrónica y me llega esta placa, y yo no sé utilizar esta placa, a mí esta placa tampoco me vale. Y he tirado 35 euros. 35 euros que podía haberme ahorrado comprando un arduino y un módulo ESP82 por separado. Me parece un error brutal por parte de arduino.org, me parece un intento desesperado por sacar un producto que haga la competencia al MKR2000, pero es que realmente han sacado algo tan deprisa y tan corriendo y tan sin mirar que realmente han sacado un producto que tiene muy buena pinta, electrónicamente es brutal, y de repente nos encontramos con una serie de handicaps que te obliga a tener que recurrir de nuevo al conocimiento sobre comandos AT, sobre programación y tal, que no conviene. Entonces, en mi punto de vista, tengo otros productos también de arduino.org y la verdad es que me han resultado bastante buenos, pero este en concreto me parece, pues, nefasto. Estoy muy descontento con esta placa y tengo que decir que esta placa me ha sido regalada, pero me esperaba algo más profesional por parte de arduino.org. Bien, pues esto es todo. Pese a que esto haya sido gratis, voy a hacer siempre algo objetivo, aunque me regalen cosas, que no siempre me regalan cosas, casi siempre me las tengo que comprar yo, pero cuando me las regalan, la verdad es que las cosas que hago las hago de forma objetiva, porque al fin y al cabo lo que os interesa a ustedes, que sois mis seguidores, es que yo os diga cosas objetivas. Y no, oye, pues me han regalado el arduino uno wifi, es la leche. Si no es bueno, pues no es bueno. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Vale 35 euros y no está preparado para gente que no tiene conocimientos de programación, no está preparado para gente que quiere desarrollar algo deprisa y corriendo, no está preparado para ser un arduino con el nombre de arduino. Lo siento, pero es así. Entonces, bueno, pues después de todas estas charlas que os he dado, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, denle a like si les ha gustado y suscríbanse si quieren ver otras reviews o cualquiera de mis vídeos. Un saludo y hasta pronto.